La respuesta que en arquitectura se va a dar al tema de los nuevos materiales y a las nuevas necesidades de espacios en Europa va a ser algo distinta a la que hemos visto en Estados Unidos. En Estados Unidos ya vimos que se apostó por la construcción de los rascacielos, será la respuesta tipológica que se le va a dar. En Europa se apostará por otro estilo que es el que se conoce como el modernismo. Las condiciones para que el modernismo se desarrollara en esta época coinciden con un agotamiento de la estética ecléctica e historicista. Eran unas formas que ya de repetida resultaban cansinas y además había surgido en el Reino Unido, de la mano de Morris, un movimiento que se conoce como Arts and Craft, Artes y Oficios, que pretendía recuperar la artesanía, el trabajo individual de cada objeto frente a la construcción industrial que se había apoderado de todos los productos que se vendían y también, por ejemplo, de las construcciones. El movimiento Arts and Craft dará origen a lo que después era, por ejemplo, el diseño industrial. Estos nuevos materiales se utilizarán tanto para la estructura como para la decoración con una enorme libertad expresiva. Esta libertad expresiva también se contagia de otras disciplinas artísticas como podrían ser la pintura del romanticismo. El origen del modernismo es variado. Se va a dar este estilo en diversos lugares de Europa. Destacará, por supuesto, Bélgica, donde se conocerá como el Arnougo, Alemania, Jungelstil, Austria, la Secesión Vienesa, en Italia, Liberty o en España, en Modernismo. Siempre vemos palabras que tienen relación con la modernidad, con la libertad creativa. Y es precisamente esa fantasía creadora tan propia de la época del romanticismo la que van a desarrollar los nuevos arquitectos. Es difícil encontrar entre todos ellos un ideario común. Comparar a Víctor Horta, por ejemplo, con Gaudí. Son distintos, a pesar de que tienen semejanzas. Es difícil un ideario común en estos movimientos donde la fantasía creadora es precisamente lo que les unifica. Hay algunos elementos que sí que están ahí. Por ejemplo, las líneas curvas, ritmos envolventes, las formas vegetales, los elementos retorcidos, renunciar a la línea recta. Va a ser algo bastante habitual en el estilo modernista. Y también el diseño de los objetos que van relacionados con las casas. A veces el mismo arquitecto diseñaba la casa y diseñaba hasta la cubertería que tenía que utilizarse. Los dos grandes autores del modernismo en Bélgica serán por un lado Víctor Horta, que desde sus estudios de arquitectura, desde sus proyectos, apuesta por una libertad total de formas, pero dentro de un plan calculado a la hora de alzar estos edificios. Y hay un rechazo por el estilo historicista. Es un arquitecto muy intuitivo, lo que hará que no nos deje un lenguaje muy racionalizado. Aquí tenemos un ejemplo de la casa Tassel. Aquí vemos cómo lo que hace es utilizar la línea curva para romper la ornamentación clásica de la fachada. Y también utilizar los elementos de hierro forjado. Podemos ver en los balcones para utilizarlo como decoración. Y también formas vegetales. Fijaros cómo juega con la construcción, la piedra y con el nuevo material, en una armonía casi perfecta. También hemos hablado de las líneas curvas. Fijaros en el visenado de los cristales. También lo podemos ver en el interior. Fijaros en la escalera de acceso del interior, con todas estas formas vegetales. El estilo del modernismo llevado a su máxima expresión, con todas las connotaciones de los movimientos que hemos visto hasta ahora. Prácticamente ninguna recta, todo es curva. Utilización de nuevos materiales, tanto de manera decorativa como de manera constructiva, sin renunciar, por supuesto, a la generación de unos espacios útiles. Mandebelde, sin embargo, es la planificación y la racionalización del estilo. Su estética se basa en la razón. Quiere crear modelos regulares de producción para conseguir crear esa idea del diseño industrial. Es decir, que los objetos que salgan de las fábricas no tienen por qué ser todos monótonos y feos. Una idea que después se desarrollará a lo largo del siglo XX. Su tarea investigadora da origen a una escuela de diseño, como la Bergmund, que es realmente la primera escuela de diseño del mundo, y allí planificará tanto edificios, pero sobre todo muebles y objetos. Dice, creo firmemente poder conseguir mis fines en virtud de una estética fundada en la razón y, por tanto, inmune al capricho. Es decir, a pesar de que pudiera dar la impresión de que sus arquitecturas, de que sus edificios, de que sus interiores o incluso sus diseños tuvieran algo de improvisado, lo que él pretende dar a entender es que todo el conjunto de la obra tiene que estar pensado desde una totalidad. Fíjense cómo la línea curva va cada vez ganando más terreno dentro de este diseño artístico. El mismo autor puede hacer, claro, también es una época muy importante para la cartelística, para la publicidad y todo tipo de objetos que se van a utilizar en aquella época. El último de los autores que estudiaremos será Antonio Gaudí. El modernismo en España va a tener un gran peso, se va a desarrollar muchísimo, no solo en Barcelona, también en Valencia o incluso en Castellón tenemos muy buenos ejemplos de esta arquitectura. Pero todo esto va a quedar eclisado precisamente por un Antonio Gaudí que no es exactamente el modelo del modernismo que se estaba haciendo en España, ni siquiera en Cataluña. Es un modernismo mucho más libre que busca una idea de originalidad. Pero ya menos que su idea de originalidad es un poco distinta. Se rompe con tanto el modernismo de Bélgica y de Francia como el del conjunto de España. Ahí hay un estilo que va prácticamente por libre. También es muy interesante porque aporta novedades técnicas, el estudio, por ejemplo, de la distribución de los pesos, que le permitirán levantar construcciones aparentemente imposibles como la Sagrada Familia de Barcelona. Todo esto siempre dotado de una enorme fuerza expresiva. Ahora sus edificios quieren transmitir algo, no son solamente espacios, pero también lo son. Muy bien, en su primera época, al estudiar arquitectura en Barcelona, sus obras tendrán una gran influencia historicista, ¿vale? Tanto del mudéjar como del gótico como también del románico, ¿vale? Claro, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el gótico, bueno, en este caso, fijaros, la imaginación creativa en el capricho de comillas, un edificio que rompe con lo que hemos visto. Quizás nos recuerda más una fantasía medieval, ¿no? Con este colorido, la piel de un dragón, ¿no? Jugando un poquito con la estética medieval. Aquí tenemos un estilo que nos recuerda a la Casa Vicens, sería el estilo neumudéjar, que vemos con mucho azulejo y también con las formas pretendidamente árabes. En el interior, la decoración acorde con la idea que se pretendía dar del edificio. Muy bien, antes hemos hablado de la originalidad. La originalidad en Gaudí es la idea de volver al origen, es decir, de volver a la naturaleza. Y la naturaleza son las fuerzas vivas, vegetales y animales. En sus obras, en muchos casos, nos recordarán la estructura ósea de un cuerpo vivo o el tejido celular a la hora de poner la decoración, por ejemplo, del trencadís en algunas paredes. Curvas, paredes onduladas y fantasía envuelven toda la obra del autor catalán. Hay una ruptura total con la racionalidad ortogonal. Es decir, aquí no nos vamos a encontrar prácticamente con líneas rectas, habitaciones y pasillos curvos, trazados trapezoidales, libertad también a la hora de crear las plantas, de crear las habitaciones, ondulación en las fachadas, todo con una idea de dar una sensación de originalidad, de novedad, de algo vivo dentro del edificio. Aquí tenemos un ejemplo también del neogótico, donde vemos el modelo de los arcos que va a utilizar Gaudí. Aquí tenemos, por ejemplo, el Palacio Episcopal de Astorga. Es prácticamente una recreación dentro de la imaginación romántica de lo que sería un castillo medieval. Muy bien. En cuanto a la estructura ósea de un edificio, se ve perfectamente en la Casa Batlló de Barcelona. Fíjense cómo toda la estructura de sujeción de los balcones recuerda como pequeñas estructuras óseas que mantienen el edificio. Algunas características. Fijaos la parte interior. Tanto techos como espacios. Todo reina la línea curva. Y si nos fijamos en los ventanales, podemos ver esa idea que había dicho antes de jugar con un tejido celular, con algo casi cósmico. La pedrera. Toda la fachada con formas curvas y al mismo tiempo jugando con la decoración de hierro. Algo muy típico también en el modernismo. Su estructura interna. Lo mismo. Llena de curvas, de contracurvas, con unos muebles, con unos complementos. Todo hecho. Por ejemplo, la escalera. Pensado única y exclusivamente para este edificio. Todo debe primar la originalidad dentro de la estructura. Y desde la parte de arriba, ese tejado con esta sensación de estos especies de tótems, que vigilarían la ciudad o que vigilarían el edificio y lo protegerían de cualquier peligro. Cualquier peligro. Aquí los tenéis. Dicen que son la inspiración de los soldados imperiales de la erva de las galaxias. Bueno, ahí queda la cosa. Muy bien. Los dos grandes edificios conocidos, o los más conocidos de Antonio Baudí, quizás sea el Parque Güell, encargado para la colonia de este ingeniero, perdón, de este empresario catalán, que tenía la idea de un proyecto de una ciudad-jardín. En este se iban a crear una serie de parcelas y se mezclaría todo. Un proyecto urbanístico, arquitectónico, ingenieril, para dotar de agua, para hacerla autosuficiente, buscando también como centro social un teatro. Esto, es decir, no es un parque en sí mismo, sino la idea es una célula independiente de ciudad. Una ciudad verde que pudiera permitir vivir a los empleados y a los dueños de la fábrica. Aquí vemos estas estructuras con el dominio del trencadís, las formas curvas, estos edificios tan característicos de la obra de Gaudí. Hay formas naturales, el trencadís, los colones muy mediterráneos. Por último, el Templo Espíritu de la Sagrada Familia es su gran obra. El problema es que se quede inacabada. Es un proyecto tan bestial que solo lo que ya se ha construido es extraordinario. Quizás en algún momento la veamos completa. El modelo original es un neogoticismo, pero complementado con muchísimas especies vegetales, con una sobrecarga de esculturas que parecen caer o derretirse en las fachadas del edificio. Para levantarla hacen falta complicadísimos cálculos estructurales. Las columnas, cómo se doblan para resistir más el peso de la techumbre. Todo dando la sensación de ser orgánico, de ser natural y no dar esa sensación de peso. Ese perfil parabólico es la idea de las torres, pero también de los arcos y la posición de las columnas para siempre mantener el peso del edificio. Los materiales utilizados sean el cemento, la piedra, el hierro y los mosaicos cerámicos. Es un edificio cargado de simbolismos, con un poder de atracción extraordinario y que, como podéis ver, hace honor a esa fama que tiene. Fíjense, esas torres parabólicas que decíamos agujereadas, el peso del viento sería tremendo. Las partes bajas nos recuerdan más esas estructuras góticas, pero tremendamente exageradas en la parte central. Mucha carga de esculturas que lo llenan prácticamente todo el espacio. Esa estructura de las arquivoltas del gótico aquí se modifican un poco y se juega con estructuras vegetales. Y los techos, las maravillosas bóvedas que cubren el edificio y que cuando les da toda la luz del Mediterráneo son una explosión caridoscópica de todos los colores. Bueno, pues, ah, mira, aquí se me olvidaba que tenía también esta diapositiva donde se ve muy bien la estructura de los arcos, ¿vale? Como esa ligera inclinación le permite un mayor soporte de los pesos y un soporte de los pesos de una manera más sencilla. En vez de recurrir a una sobrecarga de pilares compuestos, dobla un poquito las columnas para recibir todos los nervios que tienen desde el techo. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso a la arquitectura, a la modificación de la arquitectura que se hizo en el siglo XIX y el XX con las respuestas que se van a dar tanto en Estados Unidos como en Europa y antes cómo se intentó acoplar a través de los historicismos la antigua tradición arquitectónica europea a los nuevos tiempos.